Hola, ¿saben? Hay una película con Selena Gomez en donde no es una chica Disney y en la que pretende ser una adolescente con una visión de la vida bastante cliché. Pero ella tiene mucha suerte, a diferencia del resultado que obtendría un chiflado con el pensamiento de vivir la vida al límite, Selena tiene un final feliz, y no solo ella, también su amiga de High School Musical y otras dos chicas de relleno. Lo que más curiosidad causa es el hecho de que para algunas personas es una película de culto, razón por la que decidí verla. Me prometía un drama psicológico y cosas de gánster, por lo tanto, combinarme estos dos elementos y a Selena Gomez, obviamente es un gancho bastante atractivo. No más empezar, hay mucha cámara lenta, pero con colores vivos, diversión insana y skrillex de fondo. Es como ver un vlog del Rubius por allá en el 2014. Lo importante es que no hay cabida para una Snyder reference, a no ser que lo editemos un poco. La historia nos presenta a cuatro chicas a las que por razones de pereza mental las llamaré Selena, Blondie, Rubia 2 y La Rosada. Son aquellas adolescentes que alardean de su locura, pero en el fondo siguen siendo en extremo muy infantiles. Para empezar, Selena está aburrida de su rutina escolar y las clases de catequesis, por eso decide irse de vacaciones con tres amigas con demasiada mala fama. No hablo de faltar a clases y tener malas notas en biología, hablo de chicas un poco mal de la cabeza que hacen cosas que no puedo mostrar aquí ni tampoco mencionar. Porque YouTube me tiene del cuello y si muevo un pie en falso, mi canal se esfuma. A Selena se le advierte que estas chicas están dementes, pero no hace caso. La cuestión es que no tienen mucho dinero para viajar, por lo tanto, Blondie, Rubia 2 y La Rosada se arman con unas Nerf y atracan un asadero de pollo. O sea, usan pistolas de agua. Así consiguen el dinero para viajar a una playa en donde hay muchos niños ricos, acribillando de a poco sus neuronas y las de sus papás. En medio de la diversión, aparece el Duende Verde con Rastas rapeando a lo pendejo y lanzando dinero al aire. Como todo rapero gánster que se respete, anda sin camisa, lleno de tatuajes, con fierros en los dientes y moviendo las manos así. Ya, ya, quiero dinero, te robo dinero porque soy el amo de todo, todito, todo. Quiero nalgas, te doy nalgas porque me encantan las nalgas, las tuyas, las mías y las de tu abuela. Esto es poesía moderna y yo soy bien moderno del mundo mundial. Ya, ya. Sí, básicamente es así. Tenemos más locuras adolescentes con cámara lenta y a Selena hablando con su abuelita y prometiendo que algún día la piensa traer para ver a James Franco rapear pendejadas en una tarima. Ah, sí, se me olvida. En esta película todos aman a Britney Spears. Cuando sus amigas alardean de su atraco, Selena entiende que quizá debió quedarse en casa. A la verga, ¿ahora cómo me devuelvo? Como era de esperarse, se meten en problemas destrozando un apartamento y terminan en la cárcel. Pero James Franco va al rescate y paga la fianza. El principio de su personaje te inspira mucho miedo, con su mirada enferma, su lágrima tatuada y sus dientes brillantes. Lo gracioso viene cuando a pesar de todo eso, resulta ser un niño grande que juega a ser un gángster. O sea, prácticamente la historia te vende a ese tipo como un malo malote, pero después resulta ser un criminal con corazón. De esos que no existen ni en los capítulos de La Rosa de Guadalupe. Selena sabe que la historia no terminará bien, mientras que sus otras tres amigas están felices porque un tipo con plata literalmente, las sacó de prisión y ahora las piensa llenar de lujos y mucha meta. A ver, a ver, lo voy a dejar claro ahora mismo. Esta película no es mala del todo. De hecho, el director juega con tu mente para que imagines por dónde avanzará la historia y quizá te hagas una idea de su final. Pero resulta que no logras atinarle. Diría que es un halago por la habilidad con la que logra esquivar cualquier cliché en la trama, aunque sus personajes sean lo más cliché que puede existir en esta vida. Pero el problema viene cuando ves el desenlace y te quedas así. No puedo dar mis manos a mí. Me quedé con tu abuela, te saqué de prisión porque la verdad me gustas un resto y quería que fueras mi chava. Pero si no quieres, no hay peo, no importa. Da tus clases de catequesis. Total, tus amigas se quedan conmigo. Listo, Selena Gomez se regresa para su casa y ya no aparecerán en la película. Así que, pues, si viniste a ver este video porque pensabas que Selena Gomez era la protagonista, pues no, pues no, la verdad no. Después aparecen comerciales de champú y eso, pero pues aquí ya se fue. Mientras, Blondie y el dúo de borracha se la pasan bien con James Franco. El tipo les presume sus calzones, sus gorras, sus armas, su piano y les confiesa que se enamoró de ellas. Lo normal, un gánster en toda regla. Hasta se sabe una de Britney Spears. Quieren ver mi lado sensible, ¿no? Es de Britney Spears. ¡Suena la James! Entonces, ¿qué más podemos esperar de todo esto? Ya vimos lo esencial. Un cuarteto de chicas con la idea típica de cualquier adolescente que se cree el dueño del mundo. Se van de vacaciones, se meten en problemas y ahora están a la merced de un peligroso criminal. Pero, inesperadamente, es un sujeto amable que las ama tanto que está dispuesto a darles todo. Incluso si luego se aburren y se quieren ir. Aquí me pregunté. Bien, tuvieron suerte. Consiguieron a un tipo que prácticamente tiene dinero y está dispuesto a complacerles en todos sus caprichos. Pero, ¿cómo me la vas a complicar ahora? Aún faltan minutos de metraje y la verdad es que tanta cámara lenta me tiene un poquito mareado. Pero, pues, necesito más desarrollo, hermano. GANGSTERS Sencillo, James Franco tiene un amiguito que le dio clases de gángster. Pero, ahora son enemigos y se pelean por ver quién controla el territorio. En un enfrentamiento, hieren a la pelirrosa y con todo el dolor de su corazón, James Franco le dice Chica, no te preocupes, te pago el pasaje, vete pa' tu casa, recuerda que aquí tienes un amigo. Yo me encargo de ajustar cuentas y vengar tu brazo. Ahora, necesito que olviden todos esos tipos que James Franco tenía a su lado, todo ese montón de secuaces, cuántas armas colgaban de su pared y lo malo que aparentaba ser. Incluso si llegaste a creer que su apariencia peligrosa podría activar el modo asesino de Spider-Man, lamento decepcionarte, pero... El tipo por sus santos huevos se va en su lancha con Rubia 2 y la tipa de High School Musical, para entrar en la casa de su ex mejor amigo y reventarlo a tiros. Nada más llegar, le pegan un pepazo y se muere. Pero las dos chicas, lejos de asustarse porque son bien psicópatas y a prueba de balas, avanzan hasta la mansión, revientan a tiros a un montón de sujetos armados y acribillan al rival de James Franco en su bañera. Luego así nomás, le dan un beso al cadáver de James Franco, se retiran a su vida de colegialas, de la que tanto se aburrían, y pues fin. Sí, mamá, creo que es el secreto de la vida. Ser buena persona. Repasemos los hechos más despacio. El gángster despiadado resulta ser un hombre bondadoso y se enamora de cuatro chicas. Dos de ellas se van, y las dos que quedan, las convierte en sus guardaespaldas personales para eliminar a su ex mejor amigo. Y bueno, resulta que las chicas son tremendas mercenarias. Hablemos un momento de Wanted. De entrada, la película te plantea que un tipo puede saltar de un edificio a otro y curvar balas. Con eso ya sabes a qué atenerte el resto de la historia, y cualquier cosa ficticia que ocurra, te la comes con papitas porque la historia ya te dijo que así funciona ese mundo. En cambio, esto solo es un drama de unas chicas que roban un restaurante y se van de vacaciones. Esto no tiene viajes en el tiempo ni cosas de fantasía, es una historia de lo más simple y así me estaba gustando. Incluso no me interesa que la película me haya dado pistas de lo mal que están estas chicas. Simplemente no puedes llegar con bikini, unos pasamontañas rosados y funarte un montón de tipos armados. ¿Me estás diciendo que el rapero peligroso y con varios secuaces prefiere ir en lancha solo con dos universitarias en bikini y caminar como si nada hacia la mansión del tipo que lo quiere tieso? Pues toma, pepazo y palmonte. Las chicas de la nada tienen la puntería de Bruce Willis en red. Eliminan a toda la pandilla mientras el gángster ni se inmuta por la balacera que ocurre en el patio de su casa. Al final deciden que esa vida no es para ellas y bien felices regresan a su casa como si nada. Escribí esto 10 minutos después de ver la película mientras escuchaba Eminem, 50 Cent y Katy Perry porque esa es la sensación que me dio ver esto. Una especie de video musical raro de una hora y poquito más en donde entraba el rap, música pop, skrillex y algo de composición. Lo que quiero decir básicamente es, si te gustó Proyecto X, mira esto porque seguro también te va a gustar. Es muy entretenida. Mi único problema es que no puedo aplaudir su filosofía por estar en desacuerdo y porque todo es opacado por su final risible y para nada satisfactorio. Una película sobre adolescentes cometiendo errores tras errores, pero que al final son premiadas. ¿Estás consciente del mensaje que estás enviando película? Tal parece que en esa ciudad pueden reventarse a tiro sin problema, pero si dañas el techo de una casa y fumas mota entonces te arrestan. Su final te daña toda la experiencia, además de entregar un mensaje quinceañero bien ridículo. GANGSTERS Como lo dije hace rato, me gusta que el director haya jugado con mi mente intentando hacerme creer que era una historia cliché, pero nada de eso ocurre. El atraco al asadero no les trae ninguna complicación. El gángster que las adopta es relativamente un buen tipo. Ninguna de ellas sale mal parada y no hay ninguna... ...sobre... ...dosis. Lo entiendo, director. Evitaste el final que todos esperábamos, así como evitaste muchos otros clichés a lo largo de la película. Pero si pretendías evitar que estas chicas terminaran llenas de bala, había muchas opciones. Como, por ejemplo, que James Franco llevara más secuaces y que estas chicas huyeran en medio del desmadre. Cualquier cosa habría sido mucho mejor. En vez de eso, enfrentaste a unas chicas en bikini contra pandilleros parapléjicos y segatones. Gracias por tu mensaje, bro. Ya lo anoté en un papel y lo pegué en la nevera. GANGSTERS En fin... Este video fue patrocinado por los miembros del canal. Un saludo para ellos y gracias por el apoyo. Si tú también me quieres ayudar, pero gratis, simplemente puedes descargar Project Z y usar la aplicación. Está entretenida. Te dejo el link abajito en la descripción. Mi nombre es Ad y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!